hola buenos días hoy vamos a estar realizando un nuevo vídeo mis queridos amigos y amigas mi nombre es blanca y me van a estar acompañando en esta ocasión yo ya me adelanté un poquito este guisado se llama levanta crudo o levanta muerto mi guisado es diferente yo le agregué una pasta de sopa eso verde que ustedes ven ahí este paso t me permite esto verde que ustedes ven ahí ese pasto te yo le he visto diferente y también va a ser diferente mi guisado porque este guisado por eso se le llama así levanta muerto o levanta borracho o levanta crudo porque este guisado lleva mucho picante pero yo como se ya saben algunos de ustedes no quiso con mucho picante a veces no le pongo y pues no le estaré poniendo en esta ocasión tampoco solo le estaría agregando jitomate cebolla y ajo y unos huevos estrellados ahí ahorita lo van a ver el proceso no se vayan ya tenemos aquí nuestro sartén caliente y agregamos nuestro tomate y nuestra cebolla esto vamos a tapar la olla que se cocine por unos 15 o 20 minutos y agregaremos nuestros huevos estrellados por acá de este lado vamos a esperar que se cosa este este guisado para agregárselo a nuestra cacerola o nuestra olla vamos a dejar que se haga por él y como siempre mis queridos amigos no pueden faltar nuestros queridos ingredientes que es nor tomate y nor suiza y nuestra sal ya agregamos nuestro tomate y ahora vamos a agregar sal listo ya agregamos nuestra sal ahora vamos a incorporar todos estos ingredientes miren ya tenemos aquí nuestro puré ahorita se lo vamos a agregar a nuestra olla bueno ahora vamos a agregar ya nuestro puré a nuestra cacerola vamos a ponerle un poco de jugo de aquí mismo a nuestro sartén listo mis queridos amigos vamos a esperar a esto a que hierva para poder agregar nuestros huevitos esto es muy rápido mis queridos amigos esto en 15 minutos 20 minutos ya está es una comida sencilla ligera y rápida de preparar y muy rica sobre todo ya vamos a revisar nuestra olla a ver si ya está hirviendo miren ya está empezando a hervir ahora moveremos vamos a agregar nuestros huevos ya empezamos a agregar nuestros huevos miren listo listo agregamos 2 3 4 5 5 6 6 vamos a agregar otro más listo ahí está ahorita vamos a mover lentamente para que no se deshaga nuestro nuestra yema de huevo movemos despacio para que no se nos pata a ver a ver que tenemos por acá si se nos vamos a dejar un ratito vamos a dejar miren aquí tenemos nuestro huevo vean miren este es nuestro guisado miren ahí está que no se reviente el huevito miren ahí está la yema listo ya está ya está vamos a apagarle chicos ya se ha quedado nuestro guisado de levanta borracho o levanta crudo en nuestra sopita miren ahí está miren así ha quedado nuestro guisado bueno si te gustan mis vídeos suscríbete comparte si no lo has hecho y sobre todo déjame dedito arriba y un lindo y bello comentario que tú y yo nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao bendiciones y si es que van a comer pues buen provecho para todos chao 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 Gracias por ver el video